Oh no, 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 yo sé que eres en mí, yeah, yeah, yeah A veces pienso que me estoy volviendo loco, yo Hey que más parceros, yo soy Keini y hoy los estoy invitando para que escuchen mi nuevo trabajo musical Antogos Y también para que sigan a los más duros de la música, Máquina MD, muy pendientes de Antogos Es que esta noche tengo antojos contigo Esta noche tengo antojos contigo No lo pienses más y escaparte conmigo Que esta noche mami no habrá testigos, solo déjate llevar Máquina